Me conoces, yo osar hacer una cosa así para traerte algún tipo de problema o que te sientas incómodo o que te sientas mal. Chicos, yo antes que nada les quiero preguntar a los dos si están incómodos estando uno al costado del otro acá o prefieren que primero hablemos con uno y después con el otro para evitar problemas. Sí, fue un total exceso. Sí, fue un exceso. Terrible. Con el tema de la bandera, tal vez que te excediste un poco. Sí, no es que me equivoque. Simplemente no fui consciente, a lo mejor, que las consecuencias que iba a poder traer eso. Tras la polémica presentación de Alondra, con esa bandera que trajo un vendaval de críticas, nuevamente se vería frente a frente con Mario y Ribarren. Creo que lo que pasó fue un malentendido del momento, ¿no? Y que tuvo un gran rebote que causó molestia en mucha gente, ¿me entiendes? Pero esperemos pues que quede aquí, que mañana hablen de esto y que de ahí se olvide el tema y que cada uno pueda seguir con su vida tranquilos. ¿Ya hay relación formal en sí con Paolo Guerrero? La verdad. Se dijo tanto después de su ausencia que se fue a Brasil en busca de Paolo, que no se iba a sentir nada cómoda con Mario. ¿Quién mejor que ella para soltar su verdad? Minutos antes de que Alondra ingresara al set, nos revelaba por qué no estuvo presente en combate. Además, podíamos notar que no estaba con su indumentaria para competir. ¿Estamos preocupados por tu ausencia? Bueno, sí, no lo he estado pasando tan bien que digamos, es verdad. Me afectó más de lo que yo creí. Tanta crítica, tanta exposición. El día siguiente todos los conductores de espectáculos se vuelven expertos en gestos faciales. Entonces, uno dice, no, mire esa cara de triste. El otro dice, no, mire esa cara de enamorado. No, está molesto. Entonces, para evitar eso, para que no me ponche en la cara, miraba hacia abajo. Gran error, porque otro mundo comenzó que había agachado la mirada. Para mí fue claro que estabas haciendo eso. Para mí fue claro. Estaba mirando el celular para que no me ponche en la cara, para que luego de eso, no tenga el día siguiente la comidilla, ¿no? Para hablar. Soy chica, soy ser humano. Uno se equivoca, uno hace la cosa bien, como también se puede equivocar. Y definitivamente me afectó más de lo que yo creí que me iba a afectar, ¿no? Entonces... Llegó el momento. Alondra, sentada en el medio del set, pedía a Mario acercarse para hablar con él. Pedirle disculpas frente a las cámaras. Jamás me imaginé que todo esto iba a pasar, que se iba a desencadenar una ola tan fuerte. Y estaba frustrada y me sentía mal porque no tenía la oportunidad de pararme acá. Y decirle a Mario, oye, no te quise sentir mal y no fue mi intención. Pasaron los minutos. Al estar ahí se podía percibir un ambiente bastante tenso entre la expareja. Mario sentado a un lado, quizás amarrando fuertemente esa ira que lleva dentro. Y Alondra pidiendo disculpas públicas. La verdad quería venir para hablar del tema de Mario que me tenía así totalmente intranquila y bueno, lo que le he dicho. Lo que yo quiero decirle, así nadie me crea. Todos los señores que nos ven, espectáculos, prensa, gente en sus casas, amigos, familiares. Que creen que me estoy muriendo, que estoy en depresión, que voy a tres psicólogos, que no como. Señores, dejemos de dramatizar tanto. Dejemos de hacer una tormenta en un vaso de agua. O sea, ya basta. Yo me levanto en la mañana, el programa que ponga es, ay, pobrecito, ay, mírele la cara, ay, míralo cómo sufre. Señores, yo no estoy sufriendo. Alondrita, momento incómodo al de ahora un poco. Sí, complicado, ¿no? Pero era algo que tenía que pasar para ya cortar esto. No, porque yo ya sabía que eso iba a pasar. Ya sabía que Alondra iba a regresar al programa y que le iba a tener que ver. Y tampoco me molesta verla ni me incomoda verla. Yo me gané con un pase que de repente dijiste, si hablo, lo voy a decir, la friego. Probablemente. Sí, sí lo dije. Yo llegué al día siguiente de lo que pasó, muy molesto. Muy molesto. Echando chispas. Hablé con el productor, el productor me intentó calmar y yo seguí echando chispas. Hasta que recorrí a la persona, una de las personas a las que yo más admiro y que considero más entradas que es Jampiero. Jampiero me dijo dos palabras y me calmé. Y yo también, o sea, como decía, no sé si el día de mañana vamos a poder ser amigos, pero está un año, hemos compartido un año juntos. O sea, no ha sido un enamoradito de un par de meses, no. Y ojalá que el día de mañana podamos, no sé, vernos y poder conversar, no, y cruzar palabras y que no haya esta situación como que está incómoda entre nosotros dos. Entre tanta tormenta, Alondra parece estar disfrutando la visita interminable de Cupido, flechando su corazón cual golazo de un guerrero goleador. Poblito, ¿qué te ha dicho? ¿Te ha consentido? ¿Te ha dado tu mensaje? Sí, me apoya, ¿no? Me apoya y me dice que esté tranquila, que no he hecho nada malo, que no es el fin del mundo. O sea, como que dándome la tranquilidad de que no me martirice, como que Dios mío, no. O sea, sí, bueno, habla, di lo que tú, lo que tú sientas, pero tampoco es que te hayas metido de la pata. O sea, no es algo tan, no es un crimen tampoco, ¿no? Recordemos que hace unos días, Paolo señaló que no quiere tener una relación formal. O sea, que se casa, de repente, o sea, Paolo se casa con usted, de repente, mañana es más tarde. ¿Quién sabe? No, o sea, no es que descarte la posibilidad, porque obviamente estoy teniendo una relación con alguien, porque aspiro en algún momento también a... pero vamos a ver tiempo al tiempo, no vamos a alejar. O sea, pensamos que por ahora son novios nada más. Somos enamorados. Enamorados. No han hablado del tema de matrimonio ni nada. No, no, no. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. ¿Estamos bien con doña Peta? Como le decía, ¿no? Una mujer extraordinaria, la señora Peta. Tiene su carácter, que defiende a sus hijos a capa y espada. ¿Se vienen los guerreritos o no? No, están locos. ¡Voy ese guerrerito, pues! No hay forma alguna. Claro, para la selección ya. No, 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 no. ¿No, todavía? Tiempo es tiempo, Paolo. Mira, ni siquiera se quedó a casar mañana y ya me están enchupando. Pero ya estamos ensayando, no. Por lo pronto, la guapa Ojiberde piensa darse un respiro. ¿Regresará o no a combate? ¿Nacerá un nuevo amor para Mario? Tal parece que sí.